Solamente una indicación, cuando ella quiere salir, ¿cómo te avisa? ¿Cómo lo hacéis? Ella simplemente hace un poquito el gesto de levantar la mano como si fuera a salir por sus propios medios y como no quiero que haga ningún tipo de esfuerzo físico, soy yo el que me oiréis que le pido una mano, se la saco, luego le pido la otra mano, le ayuda a hundirse un poquito porque el neopreno flota y así ella no tiene que centrarse nada más que en sí misma, en sus sensaciones y no tiene que hacer ningún esfuerzo. Juan Di, está en tus manos, eres tú quien marca el inicio de este desafío, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Vale, Kira, estamos tú y yo solos en la piscina, ¿vale? Respiraciones normales, cero esfuerzo. Empezamos. Relaja el cuello, estamos solos tú y yo, estamos en la piscina. Relaja la boca, los labios, chequeate todo el cuerpo. Relaja el cuello, loco, loco, loco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Relaja el abdomen. Relaja el cuello. Venga. Estoy contigo. Relaja el cuello. No quiero tensión. Relajamos los brazos. Un poquito más. No hagas tensión en los brazos. Dame cinco. A partir de aquí, cuando tú quieras. Dame un OK. Relaja el cuello. Relaja los ojos. Dame un OK. Vale, saca la cabeza. Vale. Te doy diez. Te doy cinco. Saca la cabeza. Saca la cabeza, Kira. ¡Vamos! ¡Madre mía, Kira! ¡Uh-huh! ¡Vamos! ¡Kira, mi Dios! ¡Otra pausa gigante para ella! ¡Vamos! ¡Felicidades, Kira! ¡Vambi! ¡Mala buena! ¡Mala buena! ¡Oh! 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 ¡Buah, chaval! ¡Kira! ¿Sabes qué tiempo has hecho? Dos minutos treinta y tres segundos. Eso significa... Que son dos mil quinientos euros más que se suman a la tarjeta de esta noche. Dos mil quinientos más. Por lo tanto, serán ocho mil quinientos euros la tarjeta solidaria. Y tengo perfectamente conmigo, Kira.